¡Vamos! ¡Fundo! 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 ¡Pap, pap, para! ¿Tú estás dando 30? Sí. ¿Tú estás grabando el disco? Sí. ¡Hostia, me voy a encantar! ¡Vamos a ver cuál! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Qué locura! ¡Ale! 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 Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 ¡Piñaco! ¡Pasa, pasa! ¡Piñaco! ¡Piñaco! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Piñaco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es no parar eso vamos 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 ¡Ah! 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 Final, por favor! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay!